Música Cuando ya estábamos acostumbrados prácticamente a que era parte de nuestra cultura del que no tranza, no avanza, el uso indebido y completamente fuera de control de las facturaciones apóclifas, pues ahora resulta que se inicia una serie de procedimientos en los cuales se busca precisamente combatir este uso y esta práctica tan presente durante muchos años a partir de la empresa política y cuando digo empresa política es que político que no era empresario no era político y político que no tenía su negocio con tantas facturaciones, estaba condenado a vivir bajo la sentencia del gran maestro Carlos San González que decía político pobre, pobre político y bien pues el día de ayer nos enteramos que ya se inició una serie de denuncias en contra de 43 empresas denominadas factureras estas empresas que según investigaciones habrían simulado operaciones por 93 mil millones de pesos causando daño al fisco por 24 mil millones de pesos y por supuesto 583 mil millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta y 1.396 millones de pesos en el IVA indiscutiblemente amigos y amigas que esto simplemente es la punta de un gran iceberg de corrupción de manejo inadecuado que contó con el apoyo pleno y total de toda la estructura financiera nacional gubernamental y hablamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del sistema de administración tributaria de la propia unidad de inteligencia financiera y de todos los órganos integrados en las instituciones bancarias no podemos entender de otra manera que esto haya prevalecido durante tantos años si no hubo una completa y total complicidad entre aquellos hijos de la cultura del que no tranza no avanza vamos a ver si la ley los alcanza ¡Gracias!